La siguiente palabra es la señora Montero, pero antes de darle la palabra, tienes que retirar su escala, por favor. Gracias. El ataque a la misión de paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales bajo telas. Comisario, esta es la barbarie retransmitida en directo y ninguno de ustedes podrá decir que no lo sabía. ¿Para qué sirve Europa si dejan que se imponga el más fuerte, pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional? Ustedes pueden practicar un embargo total de armas y romper relaciones con Israel. Y si no lo hacen, son cómplices.